¡Vamos pana! ¡Vamos pana! ¡Me perdonen, Hassan! ¡Hassan en la banda! ¡Tienes a Uros! ¡Uros que tira! ¡Ay, gol! ¡Gol! ¡Toma! ¡Gol! 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 ¡Del Real Sporting de Gijón! ¡Gol! ¡Caníbal de los Balcanes! ¡Mesías del Adriático! ¡Francotirador Montenegrino! ¡No se lo pensó! ¡Zurriagazo! ¡Derechazo imponente! ¡Tonuros! ¡Gyurgevi! ¡Sin conocimiento ninguno! ¡Sin pensar! ¡Sin reflexión! ¡Sin hablar! ¡Hace el gesto Blas ahora! ¡Hablad! ¡Según le vino con la pierna diestra! ¡Pico del área! ¡No se lo piensa! ¡Arma el gatillo! ¡Y catapumpa dentro para la jaula! ¡En el erótico! ¡En el 69! ¡Ahí llegaba el gol de Uros! ¡Ten planos ánimos! ¡Cómo la revienta el Yugoslavo! Estos son sus goles. Cuando no tienes que pensar y simplemente rematar con todo el corazón y el gesto que ha tenido acelerado. ¡Ahora Blas! ¡Ahora Blas! La presión del jugador tiene que ser mucha. ¡Coño! ¡Gana un millón de mangos! ¡Poco malo tenés presión! Pero al final no puedes medir por eso porque al final es una persona como otra. Es verdad que yo creo que en la renovación pues...